Hola, te habla Abraham Ali del canal Pulmón Crítico. Te voy a hablar del segundo síntoma respiratorio, la disnea. En el video anterior te comenté sobre el dolor torácico. Ahora vamos a hablar de la disnea, del ahogo, de la fatiga. Desde la ciudad de Londres, al lado de esta maratón que ustedes pueden observar, les estoy hablando sobre la disnea. El ahogo de los pacientes pulmonares es un síntoma cardinal y uno de los que generas el mayor sufrimiento. Tener disnea, tener ahogo, es un sufrimiento permanente para algunos de los pacientes que sufren de muchas de las enfermedades pulmonares. Al fondo se encuentra el London Bridge Hospital. Es un buen sitio para hablar de la disnea. El origen de la disnea se encuentra en el centro respiratorio. El centro respiratorio se encuentra en el bulbo raquidio. Allí está el centro respiratorio que dispara todos los estímulos para poder inspirar y expirar. Lo normal es que los pacientes no percibamos la respiración. Uno, durante todo el día, respira de modo normal en una cantidad infinita de ocasiones. Pero nadie está pensando, estoy respirando, estoy inspirando o expirando. El simple hecho de darse cuenta de la respiración, de ser consciente que se está respirando, es una causa de disnea. Cuando te hable de disnea en este video, como va dirigido a ti como paciente, podrás entenderlo como a vos. Pero la gran dificultad para estudiar la disnea son sus múltiples orígenes. Te acabo de comentar que tan solo la percepción de respirar se puede considerar una causa de disnea. Pero cuando profundizas y comienzas a buscar la disnea de origen cardíaco, pulmonar, en sangre, entenderás por qué cuando tú le consultas a un médico y le dices que tienes ahogo, a partir de ese momento el estudio que se requiere es supremamente grande. Te voy a pasear en las diferentes formas de estudiar ese síntoma tan importante. Sigo comentándote sobre las causas de la disnea. Una importante, demasiado frecuente, es la cardíaca. Es la que mucha gente conoce. La falla cardíaca, la incapacidad del corazón para bombear la sangre que se necesita, lleva a que el paciente se ahogue. Pero la otra causa es el pulmón lleno de agua. La insuficiencia del corazón para bombear la sangre que se requiere, hace que se acumule agua detrás del corazón, es decir, en los pulmones. Eso genera edema pulmonar. Y el edema pulmonar es una causa supremamente frecuente de disnea de origen cardíaco. Pero el órgano que produce generalmente la disnea es el pulmón. Cuando piensas en el pulmón como causa de ahogo, allí se encuentran demasiadas enfermedades confinadas. Hay algunas enfermedades que los neumólogos llamamos obstructivas, como el EPOC y el ASMO. Otras enfermedades pulmonares son las restrictivas. Entre ellas se encuentra la fibrosis pulmonar. Pero el hecho de tener deformidad en la columna entra a un grupo de enfermedades que también son restrictivas, pero se comportan de una manera completamente diferente. Hasta ahora, como causa de ahogo, te he hablado de las enfermedades pulmonares crónicas. Pero también puede haber ahogo asociado a las enfermedades agudas, como la neumonía, por ejemplo, o cuadros de bronquitis muy severas que puedan asociarse a este símbolo. Podrás entender que tener ahogo tiene muchísimas causas pulmonares. Una de las principales causas de disnea en ocasiones complicadísimas de diagnosticar es el reflujo gastroesofágico. Los chorros de ácido que suben desde el estómago hasta el esófago pueden generar ahogo. Existen mecanismos reflejos que producen notable disnea cuando disminuye el pH dentro del esófago. Una causa de disnea que quisiéramos olvidar es la producida por los tumores. Por ejemplo, cuando la leucemia invade el pulmón, la disnea que le puede producir a los pacientes es pavorosa. Pero son causas exóticas de disnea en las cuales ni siquiera deberíamos pensar en la vida diaria. La última causa de disnea que se debe tener en cuenta es la disnea psicológica. Algunos pacientes con problemas emocionales experimentan profundo ahogo, se vuelven muy sintomáticos y la causa está en la mente. Si te gustó el video sobre la disnea, dale like, compártelo en las redes sociales y suscríbete al canal Pulmón Crítico para que no te pierdas ninguno de los videos que publico.